Una niña de 13 años desaparece de su hogar misteriosamente hace una semana. Las redes sociales se movilizan y se logra un resultado positivo el día de hoy. Ángela Rojas tuvo la suerte de estar ahí en el preciso momento en que la joven se comunicó con su madre y acompañó todo el proceso del regreso a casa. Adelante. Estuvo desaparecida por siete días. Sus padres le rogaron que regrese. Las redes sociales se sumaron en su búsqueda, la misma que hoy llegó a su fin. ¿Aló? ¡Cris! ¡Cris, ¿dónde estás, hijita? ¡Cris, paciente! Pero, Cris, ¿por qué no vives a casa? ¡Bien, hijita linda! Tribuna Abierta fue el único testigo del reencuentro de la familia Benavides. ¿Cómo estáis, señor? ¡Qué bonita, señor! ¡Cuidado, cuidado, señor! Fueron siete días de angustia. Siete días en que creyeron haber perdido lo más valioso en su vida, su hija. Pero, por favor, hijita linda, yo te he dicho mil veces que tú eres mi vida, que yo nací el día que te concebí. Y tú sabes eso, que es verdad. Te necesitamos amor, mira tu padre como está destrozado. Yo también estoy destrozada. Estamos todos muy preocupados por ti, te amamos, te perdonamos. Hijita, regresa, no importa lo que haya pasado. Esta historia comienza hace una semana, cuando los padres de Cris salieron de casa y dejaron a su hija sola. No era la primera vez que lo hacían. Aquel 7 de febrero pasó de que mi esposa, como estaba recién operada, tenía su control. De mi trabajo la alcancé, mi esposa almorzó con ella, pero la dejó en la casa. Lo que nunca imaginaron los esposos de Navides, era que al regresar encontrarían la casa vacía. Cris ya no estaba ahí. Mi hija es asmática, alérgica, usa lentes y no... Cuando llegamos a la casa, no... Cuando llegamos a la casa, no estaba. El tiempo de angustia es hoy indescriptible para la pareja. Ha sido una pesadilla muy grande. Los días de dedicación al hogar de la señora Marta y los de trabajo del señor Juan se convirtieron en días de marcha imparable, empapelando la ciudad con la foto de su engreída. El tiempo pasaba y no tenían respuesta, pero nunca perdieron la esperanza. Ha sido una tormenta, señorita. No había hambre, no había sed, no había sueño. Hemos caminado, mi esposa se ha enfermado, yo me enfermo a ella. La búsqueda desesperada de estos padres no tenía descanso. Con el apoyo de vecinos y amigos, rezaron cada noche, pidiendo que su mayor deseo se cumpliera. Por eso es que nosotros hemos venido a orar por ella para que herverse a casa, porque la amamos y la necesitamos, y su madre está muy desesperados. Por momentos, la posibilidad de ver otra vez a su hija se veía más cercana, por llamadas que no hacían más que ilusionar falsamente a doña Marta y su esposo. Nos han llamado seis veces, nos han dicho que le han visto a mi hija en la cincuenta de la Tupajamar, en la ochenta de la Tupajamar, una persona alta, de contextura mayor, que estaba con ella, que no la dejaba salir. Después que había estado en chorríos, en un metro de chorríos, que había una niña que le había alimentos, y nosotros estábamos asustados completamente, pensábamos que iba a pasar lo peor. Pero esta mañana, hubo una llamada diferente. La voz del otro lado del teléfono era la de Cris. ¿Aló? ¡Cris! ¡Cris, ¿dónde estás, hijita? ¡Cris, de atrás, de la parte de atrás! ¡Pero Cris, ¿por qué no vienes a casa? ¡Bien, hijita linda! ¡Pero vente de un taxi, mi amor! ¡Vente de un taxi! ¡No, vente de un taxi! ¡Acá te pagamos el taxi! ¡Acá te pagamos el taxi, hijita! ¡Ven, mi amor, ven! ¡Ya, acá, toma un taxi, acá te pagamos! ¡Espérame, si no! ¡Ya, ya, ya lo mortó! Tribuna Abierta fue testigo de este momento. La señora Marta no podía creerlo. Confundida entre sentimientos de alegría y desesperación, solo atinó a pedirle a Cris que tome un taxi y regrese a casa. ¡Te amo! ¡No has escuchado! ¡No has escuchado! ¡No has escuchado! Estoy contenta, pero ojalá que sea verdad. Y que no vean con amenaza de ir a alguien que la ha forzado a decir eso. Empezaba entonces una nueva espera. Minutos interminables para una madre que vive y respira por su única hija. Pasaron más de 20 minutos y el deseo se cumplió. Doña Marta se aferraba con gran fuerza a su pequeña. En medio del llanto por la emoción del reencuentro, Cris aceptó conversar con nosotros y contarnos lo ocurrido. Yo me he ido así como... Bueno, los que no saben, yo me fui a canta antes, ¿no, mamá? Ya, me he ido así igual. He estado caminando porque no tenía plata, porque la plata se me cayó. He estado caminando por la avenida Tupagamaru. Me han, con un trapo, me han tapado la boca y me han agarrado. No sé a dónde me han llevado. Lo único que me acuerdo es que me han dormido. Nada más. De ahí, no he estado consciente de nada. Me he despertado a las cuatro y media de la mañana con mi mochila. No me habían robado nada, pero cuando revisé no tenía el chip. Y ya, pues ustedes ya verán lo que me han hecho, ¿no? La joven de 13 años pasó días enteros deambulando por calles peligrosas, tratando de conseguir al menos dónde dormir. Pero la culpa de una hija que dejó la casa sin razón y a sus padres sumidos en la más grande angustia le impedían volver. Un adolescente que sale de su casa y que le cuesta regresar puede ser que esté experimentando un sentimiento de culpa, por ejemplo, por haberse gastado el dinero, por haberlo perdido. Puede ser que tenga miedo a la reacción, en este caso, desde su madre o de sus padres. El miedo a la crítica. Los adolescentes son muy susceptibles con el tema de la crítica. Pero, ¿qué podría motivar a una niña de 13 años a abandonar su casa? Ningún niño se va de su casa y regresa después de una semana. Si tienen casa, confianza en sus padres. Es una relación saludable, una relación donde existe comunicación, donde existe cariño, donde existe también límites, donde las reglas son claras. Es una relación donde difícilmente se van a dar esas situaciones. El gran amor y la confianza hacia su hija hicieron que en todo este tiempo le dieran demasiada libertad. Esta vez, este factor les habría jugado en contra. Creo que me faltó a mí. Creo que fallé de ahí por darle tanta libertad a mi hija o por confiar tanto en ella. No podemos caer ni en la sobreprotección, ni en el dejar que un joven que todavía no está listo para administrar su vida haga literalmente lo que desea. Al mediodía, Cris fue llevada a la comisaría de Carabahillo, donde ratificó el testimonio dado a nuestro programa. Para luego, ir al laboratorio de la policía en el complejo Aramburú, para las pericias del médico legista. Y finalmente, tuvo que rendir su declaración frente al fiscal de familia. Nuestra reacción tiene que ser más bien de escucha, de acogida, de que sienta, de que así se haya equivocado, de que pase lo que pase, somos tus padres y puedes contar con nosotros. Lo que haya pasado, ahora no importa. Ha llegado el momento de que la familia Benavides enmiende sus posibles errores y construye en adelante una vida mejor. Y la familia Benavides, por supuesto, tiene derecho a su intimidad y esta joven también. Por eso ustedes no la han visto con el rostro completamente deshubierto, como la ley manda. Y les deseamos, por supuesto, lo mejor y muchísimas gracias a todas las personas que participaron en las redes sociales tratando de buscarla. No sabemos si ella vio alguna de las fotografías pegadas en los postes o recibió algún mensaje que la hizo cambiar de opinión y regresar a casa. Hay que tener las puertas abiertas, como ha dicho el psicólogo, para recibir a los chicos y que se sientan cómodos y acogidos y que puedan volver. No es el único caso de adolescentes que salen de su casa causando una enorme angustia a sus padres para luego, a veces, no volver y muchos años después aparecer. Vamos a hacer una pausa y regresamos esta noche con mucho más. Daniel Llovera nos trae un informe sobre las universidades del Perú que los va a dejar con la boca abierta. Porque tenemos una enorme cantidad de universidades que son muy malas, de muy mala calidad. Y luego vamos a hablar del caso Artemio, por cierto, volvemos.